hola buenas noches cómo están espero que estén bien que estén hayan tenido una buen inicio de semana saludo a los que están ahí a los que vendrán a los que estarán a futuro y bueno saludo a los que ahí dejaron sus mensajes el baido paul ox oliver basler demian norman cortez hoy día partimos un poco más tarde porque por dos cosas una porque estaba comiendo estaba estaba cenando y y había que darle prioridad obviamente la cena y a la buena compañía que tenían la cena y y también mientras estaba cenando estaba escuchando el live de del msp o estaba pedro kunzman despidiéndose de su rol como jefe del movimiento social patriota así que también estaba escuchando ese live así que atrasé una hora el programa pero había que mantenerlo al pie del cañón el programa porque había un compromiso del día sábado y aparte que como dijimos vamos a tratar de mantener la constancia de que todos los miércoles sigamos este camino de recuperar chile con sus biografías y como ya estamos en el quinto capítulo esto ya se ha vuelto poco a poco una una constante así que eso es muy bueno hemos ido avanzando en diferentes autores saludo a eric saludo a la gpc a pablox braulio y norman hay que estaba desde las nueve y media porque el programa era a las diez pero bueno perdón ahí avisé que no había atrasado una hora antes de empezar aprovechando que poco a poco se vayan integrando los que vayan un poquito lleguen un poquito atrasado el pequeño comentario de algunos libros terminé de leer el me lo habían regalado para navidad pero no lo había leído completo había dado algunos revisiones macro el libro la revuelta sobre el 18 de octubre el autor laura landaeta y víctor herrero víctor herrero es el director de interferencia el diario informático el portal informático de noticias independiente lo contrario bastante interesante como recordatorio obviamente que tiene su sesgo por supuesto y hay que ser hay que tener ese ese beneficio de la duda así que pero como recuerdo como como porque yo había hecho el ejercicio del 18 de octubre viendo las noticias de ese día que están en youtube pueden buscar los canales de televisión respectivos del día anterior incluso del día lunes martes miércoles jueves hasta el viernes que hubo el 18 de octubre para entender un poco cómo fueron después se fueron dando los hechos y en ese sentido este libro cumple su objetivo y le da una ayuda de memoria bastante interesante que entre medio obviamente da su su opinión y su juicio por supuesto pero pero como pero creo que es bastante sirve como como ese como ese como ese es como es como es como una 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 crónica periodística ya así que más que conclusión y todo no 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 hay este la revuelta este libro ha tenido un éxito de venta está dentro se está peleando el primer lugar a axel kaiser con su libro de economía que tiene que está entre los primeros lugares de éxito de venta así que pero como una crónica periodística para recuperar un poco la memoria de lo que pasó hace esos días está interesante así que bien este libro que lo hablé saludo sergio cómo está ahí figo cómo te ha ido oliver andrés fichero lo vas cargando con covid por eso me me desapareció wow a cuidarse hombre solo sé que esa semana hubo carreo colegiales por anarquistas variopintos axel ex el kaiser axel ex el kaiser el señor maruenda está pronto a sacar un libro de más de mil páginas sobre la historia de chile y el nacionalismo lo leerás sí sí cuando lo saque obviamente y si lo puedo adquirir lo voy a leer no no hay problema dicen que hay buenas papitas en ese libro si hay algún par de cosas que me llamó la atención que tienen que ver con el rol principalmente el rol de las fuerzas armadas cómo estáis germán cómo estáis ex el kaiser y este otro libro que les conté que el sábado se lo mostré como un libro que me estimé me llamó la atención el otro día en la librería y lo compré hola carmen gloria como está y consulta antes que empieces con la biografía vas a volver algún momento al libro episodios nacionales lo recuerdas o no sé si ya me perdí algún vídeo al respecto si quiero volver al libro episodios nacionales porque de alguna manera es otra forma de recuperar chile por episodios episodios más coloquiales de la historia de chile así que eso eso partió no lo hice en live creo 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 que sí pero partió hace ya como un año y lo quiero retomar así que creo que va a ser paralelo a la a recordar chile con biografías también recordar chile con episodios nacionales el libro episodios nacionales que un libro bastante antiguo pero que muy entretenido por las historias que cuenta y que va avanzando cronológicamente así que se lo voy a hola bombito te quiero mucho también te quiero mucho lo quiero mucho tío me dice cuando sacarás tus libros lleva diciéndolos de hace años nunca es tarde si se va a publicar se va a publicar se va a publicar bueno no es partido y liderazgo este libro que hiciste lo con lo encontré en la librería me llamó la atención por por este este subtítulo dice globos fóbicos y como bolitas y analiza los casos de brasil chile y españa y en el estilo en específico analiza cuatro partidos partido republicano partido comunes perdón si partido revolución democrática comunes partido republicano y movimiento social patriota y siguiendo la tesis de que éste sea de alguna manera estaría impulsándose este nuevo eje que la gente del msp lo llama lo lo menciona bastante como el nuevo eje globalistas y patriota y globalista etcétera los citan a ellos porque de alguna manera presentan ese eje como lo que se viene superando lo que es izquierda y derecha etcétera etcétera ya así que lo entrevistan a ellos hacen una comparación entre estos cuatro partidos y ahí sacan algunos gráficos de posición de estos cuatro partidos en referente a los esto este tema de globo globalistas globofóbico y como polita y lo que va interesante por la metodología y lo novedoso de cómo plantear el tema creo que es primer libro que está tocando este tema así como más metódicamente es un quien lo escribe doctor en estudios latinoamericanos, universidades de Chile magistral de estudios sociales y políticos latinoamericanos aparte está el otro autor que es un sociólogo entonces con metodologías hacen este estudio de estos cuatro partidos y los clasifican de acuerdo a y hay cosas bien sorprendentes, o sea, de alguna manera desde el punto de vista económico las visiones más localistas o nacionales de, por ejemplo, los partidos del Frente Amplio y, por ejemplo clasifican como casi absolutamente globalista al Partido Republicano salvo en los temas de identidad nacional referido a temas culturales pero el resto de los temas es una postura y una propuesta bastante pro mercado y por lo tanto pro global y los más consecuentes, según este libro son el movimiento social patriota a pesar de que ellos sí dicen que en esa como objeto de estudio pese a que no son partido político lo estudian igual porque porque han sido los que han llevado la batuta con esta con esta nueva propuesta de de eje de nuevo eje globalistas y localistas o soberanistas o patriotas o lo que fuera así que interesante este libro lo leí el domingo y lo recomiendo me gustaría leer algunas partes de este libro pero yo creo que tenemos harta pega en el live en el live de los días así que estoy pensando seriamente abrir otro día más de live porque hay pega hay harta pega por hacer así que lo recomiendo salió en octubre del 2021 este libro así que está fresquito Tierra y Pueblo es la revisión del nacionalismo chileno desde la ideología sí Tierra y Pueblo es muy interesante ese libro es muy históricamente muy te hace toda la historia del nacionalismo de verdad muy muy y bueno la conclusión que el que termina Carlos Videla tiene mucho que ver con esto con globofóbicos y como politas tiene mucho que ver con esto recomiendo charla del IES entre Ignacio Briones Peñalosa alcaldesa de las Condes a la alcaldesa le ganó a Gonzalo la carrera y Mario de Ford muy lucio de los tres pueden buscarlo en YouTube no lo voy a no sabía voy a echar una mirada para nada de hecho rescata a los chilenos del nacionalismo lee la parte del MSP y analiza el envío puede ser un buen directo es que no le enfoca es solamente el MSP sino que toma como un tema y ve lo que la respuesta a ese tema por estos cuatro partidos después toca un siguiente tema lo que la visión de estos cuatro partidos después otro tema la visión de los cuatro partidos y así y al final saca una conclusión hace una comparación y los grafica entonces eso eso es interesante lo que sí la fuente de información de MSP que toman ellos porque lo hicieron en agosto del 2019 es una entrevista a Jesús Orellana ahora no sé si Jesús todavía es representante lo que había dicho Jesús Orellana en el 2019 es representante de lo que es MSP hoy día no tengo idea pero para el objeto de estudio fue agosto del 2019 y Jesús Orellana era el jefe político del movimiento social patriota en ese momento como lo citan en el libro ahí más en detalle desconozco desconozco así que pero creo que interesante la posición hola Ramón ¿cómo estáis? si Oscar dice otro día más sería muy beneficioso si otro día más pero hay que congeniar también lo horario todo me gusta mantener una vida familiar después del trabajo y eso hay que ir compatibilizando así que por eso hoy día también es una hora me han insistido que lo que acorto los lives así que me voy a acotar a eso y ya saben que los lives de los días miércoles es una hora de biografía el otro libro el patrio caos si lo tengo por ahí por acá atrás está lo leí lo encontré bastante muy por encima muy prometía más el libro patricado de este personaje de esta persona de izquierda que no me acuerdo el nombre ahora lo compré y todo muy medio desordenado picoteos por aquí por acá y faltó quizás más más profundidad quizás no hubiese publicado el libro tan luego hubiese esperado profundizar un poquito más ya y este otro libro que también lo recomiendo este libro se lo regalé a la Josefina así que se lo estoy sacando de sus libros pero creo que es recomendable porque es muy entretenido es un libro el libro el libro de la filosofía como para adentrarse en la historia de la filosofía creo que es muy 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 entretenido muy muy buena introducción va por tema o sea una página un tema en específico una 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 gráfica muy muy bonita muy bien seleccionada por tema y va desde desde 1500 antes de cristo hasta el 2011 en diferentes temas va por temas ya también puede uno buscar por autores pero va por temas ya desde los vedas y eso es interesante no parte desde los griegos solamente parte desde los vedas y también y también toma temas de la filosofía oriental el tao qué sé yo la reencarnación los átomos y el vacío el amor universal la invención de la lógica el epicureísmo estoicismo los derechos humanos libertad religiosa empirismo leviatán positivismo neotomismo ser y tiempo por supuesto Heidegger Dios ha muerto con Nietzsche teología mística la navaja de Ockham el conceptualismo el espíritu las leyes etcétera creo que es un libro muy muy bueno para para ir para encantarse con este tema con la filosofía en general y no solamente la filosofía de un punto y también hay filosofía política que a mí me gusta mucho por supuesto y así que lo recomiendo este libro el libro de la filosofía editorial librero así que lo dejo como de quién es Gregory Vasham Gregory Vasham ahí está no sé si se acercan a ver bueno en la librería donde lo compré queda el último así que es como el del profesor Heinecke de la universidad de las Américas no el libro del profesor Heinecke es no acá está método de intelección estratégica o sea sí es como a ver el método de intelección estratégica no es un libro de filosofía es un libro de aplicación de un método y la aplicación de él esta es la versión del 2005 y otra versión más que también por ahí anda que está más actualizada pero este es de filosofía propiamente tal esto es de análisis estratégico como dice su nombre por supuesto bueno ahora no es un dejar el libro vamos a partir con la biografía de Francisco Bizarro siempre me gusta hacer un pequeño resumen en qué vamos para situarnos ya y arof y arof informarse apreciar resolver ordenar y fiscalizar nos vamos a informar pero primero tenemos que hacer una apreciación ver el escenario general subirnos al árbol y mirar el bosque completo en qué estábamos partimos con los reyes católicos para entender el proceso de unidad geográfica y unidad espiritual que estaban emprendiendo ellos como monarcas de Castilla y Aragón posteriormente esos 1492 expulsan a los moros logran la unidad geográfica de la península y la unidad espiritual expulsando a los judíos y después viene la expansión territorial buscando enfrentándose a una competencia con el con los portugueses y buscando un nuevo camino a las indias y se encuentra con América cierto entonces en esta expansión es una visión geopolítica ya no es una casualidad que alguien los convenció de algo súper llamativo y le dieron la venia no 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 es una visión geopolítica después analizamos una siguiente biografía del almirante que aplicó que aplicó esa expansión quién es Cristóbal Colón quién hizo el viaje quién hizo la parte operativa de esta visión geopolítica ya y después pasamos al emperador que es el nieto de los reyes católicos que continúa esta lógica geopolítica de la unidad de la cristiandad un imperio de la unidad de la cristiandad pero ya enfocado él principalmente se enfocó a Europa continental recuerden que es Carlos V de Alemania y Carlos I de España después pasamos nuevamente al ámbito operativo a otro almirante en este caso Hernando Magallanes que es el primer europeo que visualiza las que serían próximamente tierras chilenas Chile y él esa es su esa es su importancia ya y aparte obviamente que es el que inicia el primer circunnavegación al al planeta que la termina Sebastián el Cano ya recordemos que Hernando Magallanes muere en Filipinas no alcanza a hacer el viaje completo y siempre de buena manera corriéndose de los posesiones portuguesas es decir una continuidad geopolítica ok hoy día capítulo quinto vamos vamos acercando a Chile vamos ahora quizá a la toma de posesión física al paso de la infantería como sería en el mundo militar a la toma de la posesión física de de del del territorio por medio de en este caso francisco pizarro que empieza a bajar por la costa pacífica hacia el sur por el cono sur de américa por el otro lado en el norte estaba el amigo el amigo del narcotés ok entonces nos vamos adentrando y vamos acercando nuestro territorio después de francisco pizarro vamos a mover Diego al malo que andaba los dos yuntas siempre para y para después se pelearon la guerra civil y todo el cuento qué buena de quién es ah el libro ya expliqué el libro de filosofía se llama el libro de la filosofía cuántas horas dedicas al día a la lectura increíble todo lo que sabes ahora poco trato de leer el fin de semana en la noche me quedo el mío leo harto en el celular antes sí leía mucho y los últimos años también leía mucho pero ahora me queda poco tiempo me quedo el mío a todo esto qué opinas del profesor Heineke de lo que estaba pasando actualmente has hablado con él sí hablé con él hace hace un año un largo día de conversación con él largo día no estoy de acuerdo en muchas cosas pero pero muy siempre muy de acuerdo muy interesante hablar con él porque es una persona muy preparada muy sabe mucho tiene una biblioteca espectacular pero hay cosas que no no concuerdo hay visiones que no estoy de acuerdo pero creo que es una persona muy inteligente muy capaz y con muchas historias y gracias a una persona un intermediario ahí que me invitó estuvimos ahí he estado yo dos veces conversando con él de ahí no no me he juntado no he ido más a hablar con él pero nada nada del otro mundo obviamente sino que no se han dado las circunstancias geopolítica o geostrategia la visión es geopolítica la geostrategia la geostrategia es tiene que ver más que nada con la planificación pero la geopolítica es una disciplina una disciplina una herramienta del decidor por lo tanto una visión geopolítica queda un capítulo más del libro Pinochet sí creo que queda un capítulo más del libro Pinochet pero tiene que haber mucho que ver con el tema de la noción pueblo y eso después lo desarrollamos con el tema del folks que no quise profunciar mucho en eso porque después viene toda la contingencia las elecciones así que tengo que recordarlo también así que por eso también pienso en un nuevo día de live porque nos estamos quedando cortos y atrasados en muchos temas los dos eran adelantados exactamente Almagro y Pisaco quería ir recomiendas para partir en filosofía estoy con la nube dispersa y también en filosofía chilena wow en filosofía en general para partir primero una visión macro o sea yo te recomiendo ese libro que mostré ahí porque bien toca casi muchos no todos los temas pero muchos temas en orden cronológico entonces uno se sitúa primera cuestión en filosofía creo que hay que situarse no pescar un autor y meterse ahí de cabeza en un autor porque uno después se va enredando y después cuesta mucho desamarrarse la historia de filosofía nos permite entender por qué surgen las preguntas que se están pensando y por qué viene una cosa es contrarrepuesta y por qué este autor trata de superar este otro etcétera pero eso hay que primero la historia de la filosofía para entender cómo ha sido el hilo conductor del pensamiento occidental pero también de otras fuentes primero iría con un libro de historia de filosofía yo recomiendo este porque me gustó bastante aunque si fuéramos más la historia de la filosofía de Humberto Giannini es como también para partir pero este me gustó porque es muy gráfico parte de las hojas son de muy buena calidad es muy agradable es un libro que tiene un formato muy similar a otro libro que se llama 50 teorías económicas que también nos permite tener una visión macro de las teorías económicas que no solamente el neoliberalismo el socialismo y otras cosas sino que de alguna manera es hay 50 teorías económicas y es muy parecido es decir una página una gráfica y así uno se hace una idea una idea macro otros libros que a mí me gustan mucho son de la historia universal también son estos libros visuales de la historia universal donde está toda la historia universal con pequeños textos y fotografías que te permiten tener una visión macro primero la apreciación primero apreciar después uno se adentra y se profundiza en un tema en específico pero no partir de lo específico y después salir a lo general introducción desarrollo y conclusión introducción agustión macro este libro para la filosofía yo encuentro interesante pero si nos metemos de cabeza con Aristóteles sin entender un poco el contexto no vamos a entender nada ya recomiendo eso donde lo venden lo compren en la feria en el fondo cultura económica pero lo pueden buscar en internet se llama el libro de la filosofía bueno este es un regalo así que no es mío propiamente tal da nombres y autores bueno este libro es de Gregory Basham ya ahora Humberto Giannini este Gregory Basham ahí está no sé si se acercan a ver ahí el otro ya sería Humberto Giannini ahí Historia de la filosofía de Humberto Giannini que también es un libro pero queda un poco corto a mí no me gusta no me gusta mucho porque queda corto en algunos temas pero sí un autor chileno un filósofo chileno destacado va a partir pero creo que hay que ser humilde en esta cuestión no hay que decir ah es que yo soy una persona adulta y tengo estudios no sé qué cosas y que tengo que partir con un autor caezón no hay que ser humilde y si uno se mete de repente hay que partir con un manual a mí personalmente me gusta estudiar mucho desde tesis tesis universitarias porque son muy esquemáticas siempre parten con una introducción bien general y después al final llegan hasta la parte más específica del tema del tema que están que están haciendo la tesis pero siempre parten como el marco teórico la hipótesis el marco teórico el marco teórico toman la mayoría de los autores que han tocado el tema entonces ese trabajo te lo ahorran por eso me gusta a mí me gusta estudiar mucho de las tesis no de las tesis las mujeres que cantaban no sé qué cosas sino de las tesis universitarias de un tema en específico o sea si uno va a estudiar de qué sé yo los problemas limítrofes de Chile buscar una tesis de ese tema descargarla y va a tener una visión macro y después va a ir profundizando quizá la parte de profundización te la saltáis pero tenéis la visión macro ¿ya? entonces insisto yo creo que para partir con un tema hay que ser bien humilde bien humilde y decir voy a partir con un manual voy a partir con un manual visual historia de la guerra bueno a ver historia de la guerra un libro estos libros grandes con hartas imágenes mapas listo una visión macro e idealmente y en cualquier tema de humanidades dígase filosofía historia o lo que fuera de humanidades igual con un mapa al lado un mapa un mapa del mundo para situarse geográficamente donde se desarrollara las civilizaciones los temas los autores para ir haciéndose ese ese equilibrio ¿ok? eso como recomendación pero humildad ante todo humildad ante todo partir siempre con algún yo yo personalmente me formé cuando chico con la enciclopedia monitor no sé si la conocen se me va a cagar el carnet eso es muy viejo no sé pero la enciclopedia que estaba en la casa de mi abuelo una enciclopedia española que salía por fascículo y después se empastaba y me encantaba verla porque como enciclopedia había muchos 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 temas y siempre con una foto al lado entonces la parte gráfica a mí me gustaba mucho porque no monitor araucano no es la enciclopedia monitor monitor araucano es un diario conservador del siglo XIX etcétera pero la enciclopedia monitor diario de muerte y veneno de escorpión azul otra forma de llegar a la filosofía ahí hay recomendaciones que deja la Carmen Gloria como buena bibliotecaria tiene más datos que les pueda dar yo es parte de la investigación el estado del arte exactamente el estado del arte en qué estado en qué situación se encuentra cuando uno parte hace una tesis en qué estado en qué estado se encuentra la situación que yo estoy investigando va a ser un pequeño y ese trabajo es muy tedioso buscar autores que por aquí que están tocando un tema entonces realmente las tesis permiten tener ese ese trabajo ya avanzado entonces te dan una visión siempre no a lo que dice doctor tanto y lo que propone este otro autor ya así que bueno gastaste todo el sueldo en libros no ya no tanto no no tanto no 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 se puede tampoco hay muchos libros que vienen mucho tiempo mucho tiempo yo con encarte y carito historia universal ahí comencé exactamente exactamente de acuerdo yo soy un poco más viejo así que partí con la monitor el libro de la filosofía 40.090 pesos en línea sí yo lo compré un poco más barato eso sí lo compré un poco más barato no voy a decir el precio porque está escuchando la la persona que a la quien se lo regalé así que no se cuenta el valor del del libro ya vamos a ver pero una buena inversión insisto una muy buena inversión porque uno se deja llevar se deja llevar por por estos temas ya vamos a leer porque ya llevo media hora y esta esta normalmente me demoro media hora en leer una una biografía así que estamos justo en el tiempo de nunca un libro es caro señor nunca un libro es caro la verdad nunca un libro es caro así que de repente un par de muchos menos un par de de salidas menos un copete menos y un buen libro han leído los libros de Rato Karim escribió su propia versión de La Fronda inspirado en la original conozco los libros de Karim pero no los he leído me cae muy bien lo he escuchado sí pero no he leído los libros no tengo ningún libro de Karim así que quedó de mandarle unos unos libros a la Josefina así que quizá por ahí llegan historia de Chile de la revista de la revista arcilla sí la historia de Chile de la revista arcilla la historia universal de la revista arcilla la historia de la filosofía política de la revista arcilla la historia de la literatura chilena literatura castellana sacó muy buena muy buena series es la revista arcilla en los años 80 los libros rojos los libros café los libros color café claro los libros azules pero muy muy por ahí tengo varios tengo varios están detrás de los libros que tengo acá porque estos libros que ustedes ven aquí detrás hay más libros porque cuando me caen más libros hago dos hileras entonces los que consulto menos están atrás entonces hay más libros detrás de los libros esas colecciones fueron muy buenas sí los libros se leen se van constantemente consultando así que bueno la colección de arcilla de la historia de chile es la historia de chile de francisco antonio encina los 34 tomos la original son 20 tomos y la arcilla fueron 34 tomos bueno también el libro de la historia de la segunda guerra mundial que ahí también así fue la segunda guerra mundial historia de chile de video master collection exactamente y la que estamos leyendo también es una historia de chile en fascículos pero de biografías para conocer personajes de la historia de chile y así podemos también conocer la la urbanidad de nuestras ciudades de las calles de nuestras ciudades que de repente uno dice ¿y esta calle por qué se llama así? ¿quién es este personaje? bueno capaz que lleguemos a ver quién es gracias a estas biografías ya vamos a leer a francisco pizarro que ya está ya enojado don francisco de que no leemos nada de él francisco pizarro al conocer la existencia del imperio inca pizarro se unió a diego de almagro y hernando de luque para hacer posible una expedición hoy día vamos a aplicar un poquito tecnología vamos a compartir algunas imágenes ya para meterle un poquito dinámica a esta cuestión porque que salga yo nomás en medio fome ya ese es francisco pizarro tiene cara no tiene cara bueno amigo el hombre su barba y después vamos a ver un mapa para ir analizando cuál fue su expedición etcétera ok vamos a ir leyendo mirando el mapa doble fondo tu estantería interesante si doble fondo tiene porque no cae en todos los libros cuando la derecha le interesaba difundir la educación más que hacer negocio esta exactamente se parece usted profe no por la barba no más no tengo no tengo pinta de conquistador me quedan pocos tomo la historia de Chile de revista en sí la presté y nunca más la volvieron sí los libros yo no los presto salvo a una sola persona y que no los rayen se debería apoyarte en mapa Oscar como el video de geopolítica de Rusia de Jesús Pérez ah ya ya sí 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 yo es que sí soy un poquito medio ñurdo con esto de andar compartiendo cosas después me digo hoy ya compartí un mapa ya vamos a leer Francisco Pizarro de su infancia es poco lo que se conoce se sabe que era hijo natural de Gonzalo Pizarro quien se distinguió en Italia peleando a las órdenes del gran capitán su madre Francisca o Teresa González se cree que bien pudo ser hija de campesinos no no rayo los libros no rayo los libros la fecha de su nacimiento en Extremadura es polémica ya que apuntan distintos años como la verdadera según Antonio Herrera fue en 1478 el inca Garcilaso asegura que antes de 1475 nuevamente nos situamos en 1492 descubrimiento de América este personaje nació en el 75 o el 78 o sea para el descubrimiento de América o tenía 14 años o 17 años ok para tener un poco de un punto de referencia el cronista Gomara se figura el joven Francisco como porquerizo de su pueblo natal pero en estudios realizados posteriormente se presenta Francisco acogido en casa de su abuelo materno el regidor Hernando Alonso donde vivió hasta que eligió voluntariamente la carrera de las armas y pasó a Italia militando bajo las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba ya luchó como simple soldado y tan pronto como regresó de Italia se embarcó para las Indias en 1502 1502 1492 o sea 10 años después ya del descubrimiento de América el hombre y con 27 o 25 años cruza a las Américas Pizarro no tuvo ningún tipo de educación y solamente las necesidades de su profesión militar le obligaron a aprender a leer y a escribir en forma muy rudimentaria ya ok en 1509 encontrándose en Santo Domingo se marchó con Alonso de Ojeda a recorrer las costas de tierra firme asistiendo a la fundación de la colonia de San Sebastián en el Golfo Duraba luego acompañó a Vasco Núñez de Balboa en el descubrimiento del Océano Pacífico o sea fue ahí con con estuvo con Vasco Núñez de Balboa cuando aparece el el Mar del Sur el Océano Pacífico que se descubre en 1513 ya 1513 entonces conoció la existencia del Perú por noticias adquiridas de un cacique del archipiélago de las Perlas a las órdenes de Pedro Arias Dávira Pedrarias tomó parte en la conquista de nombre de Dios y Panamá estableciéndose en esta última ciudad donde instaló su casa hacienda o sea estamos hablando que todo esto transcurre en la zona del Istmo de Panamá en América Central ya todavía no bajan hacia América del Sur propiamente tal vamos a compartir un mapa acá inmediatamente para que nos vamos situando un mapa medio rudimentario pero nos va a permitir ya o sea el hombre está acá arriba en Panamá ahí anda anda se alcanza a ver o no allá arriba Panamá donde está actualmente el canal de Panamá ahí descubrió el mar del sur o sea lo hacía en el pacífico y Pizarro participó en otras expediciones pero solamente en algunas desempeñó un papel importante logrando fama con respecto a recursos no fueron muchos los que obtuvo el deseo y la ambición de conquista estuvieron siempre presentes en él al conocer la existencia del imperio Inca decidió junto con otro soldado aventurero Diego de Almagro buscar la cooperación del sacerdote Hernando de Luque vecino de Panamá donde gozaba de gran influencia para conseguir apoyo oficial para la empresa así obtuvieron el permiso del gobernador Pedro Arias Dávila y mandaron construir un barco prorreteándose los gastos entre Pizarro y Almagro Luque solamente aportó veinte mil pesos castellanos para los gastos de la expedición el catorce de noviembre de mil quinientos veinticuatro o sea este personaje ya tenía diecisiete más veinticuatro tenía cuarenta y un años o sea ya era una persona madura adulta o sea madura en realidad para la época con cuarenta y un años se embarcó Pizarro con catorce soldados y algunos indios para el servicio Almagro había de hacerlo una vez que estuviese listo su barco mientras que el sacerdote Luque se quedaba velando por los intereses comunes todo esto es de Panamá es decir de la zona del Istmo de Panamá acá arriba ¿ya? Pizarro comenzó el viaje hacia el sur con grandes penurias atravesó el Golfo de San Miguel y se internó por el río Virú volviendo a la costa muy desilusionado por los pocos recursos que ahí encontró continuó recorriendo las costas encontrando solamente pantanos bosques y peñascos bajando a tierra después de setenta días de penosa navegación en un puerto que llamaron del hambre con solo ochenta ochenta hombres ya que el resto había perecido en el viaje como tampoco encontraron recursos decidió que el barco y una parte de la tripulación volvieran a la isla de las perlas en busca de provisiones mientras él y los demás soldados permanecerían en el lugar sosteniéndose como pudieran Pizarro pensaba que el barco demoraría cerca de diez días en volver mas no fue así ya que tardó cuarenta y siete resultando con esto la muerte de veinte hombres de los que habían quedado cuando parecía que la muerte de todos era inevitable apareció el buque trayendo los comestibles tan necesarios una vez repuestos Pizarro y su grupo abandonaron Puerto Hambre prosiguiendo la navegación al sur hasta llegar a un nuevo puerto al que llamaron Candelaria por haber llegado el día de esa festividad y luego más aún al sur hasta llegar a otro al que llamaron Pueblo Quemado donde hubieron de sostener varios combates con sus habitantes acá hay un mapa que voy a voy a voy a mostrarlo creo que este es mucho más más clarificado por acá no sé si se alcanza a ver bien este otro mapa que es un poquito más detallado de lo que está explicando acá ahí o sea todo esto ocurre en la zona de actualmente Colombia en la costa la costa pacífico de Colombia salen desde Panamá y recorren la zona de la costa de Colombia del pacífico todavía no llegan a lo que es la zona ecuatoriana no está aquí y todo más abajo está Guayaquil etcétera y tampoco a Perú es decir está todavía en la parte superior de la costa pacífico de América del Sur ya seguimos ya una vez repuestos Pizarro y su grupo abandonaron Puerto Hambre prosiguiendo la navegación al sur hasta llegar a un nuevo puerto el que llamaron Candelaria por haber llegado en el día de esa festividad y luego más al sur hasta llegar a otro al que llamaron Puerto Quemado donde hubieron de sostener varios combates con sus habitantes debido a que no tenían los medios para curar a los heridos y en vista del reducido número de los expedicionarios Pizarro decidió retroceder bajando a tierra en Chicama cerca de la isla de las Perlas de donde envió el barco a Panamá para saber el paradero de Almagro y para rendir cuentas al gobernador Pedarias de lo ocurrido Almagro una vez terminada la construcción del segundo buque se había embarcado siguiendo la misma trayectoria de Pizarro bajó con 60 de sus hombres en Pueblo Quemado donde en un combate con los indios perdió un ojo por eso él se retrata las retratos de Almagro siempre son de perfil porque era tenía un ojo menos luego al ver que no encontraba a sus compañeros regresó a la isla de las Perlas y después a Chicama al saber que allí se encontraba Pizarro una vez reunidos los socios trataron de continuar la expedición pero como los recursos eran muy escasos hubieron de retornar a Panamá en busca de nuevos auxilios allá el 10 de marzo de 1526 firmaron los tres socios Pizarro Almagro y Luque un contrato en el cual se comprometían a insistir en el descubrimiento y conquista del Perú Pizarro y Almagro tomaban a su cargo la parte militar y Luque se encargaba de suministrar los fondos necesarios o sea la primera expedición fue un fracaso bueno puro dar jugo y eso que estuvieron solamente en la zona del Pacífico colombiano actual ok los asociados compraron buques y canoas algunos caballos armas y municiones y contrataron un hábil piloto llamado Bartolomé Ruiz salieron Pizarro y Almagro rumbo al sur llegando hasta cerca del río San Juan reconocido antes por Almagro donde asaltaron un pueblo recogiendo algún oro y provisiones mientras Pizarro se establecía a orillas del río Almagro volvió a Panamá para alistar gente con el oro recogido Ruiz en el otro navío siguió adelante explorando la costa hasta llegar cerca de Tumbes encontrando una balsa en la que iba un grupo de indios transportando objetos de oro y plata esto le informaron de las grandes cantidades de oro que había en el Cusco con estas nuevas regresó Ruiz a reunirse con Pizarro quien ya se encontraba en precarias condiciones coincidiendo con la llegada de Almagro quien había conseguido del nuevo gobernador Pedro de los Ríos su protección y permiso para embarcar caballos armas medicina y algunos aventureros recién llegados de España emprendieron juntos la navegación llegando a la isla del Gallo pasaron después después la isla San Mateo y luego el puerto Tacamés donde vivieron una multitud de indios que bajaban a la playa por lo que comprendieron que era imposible apoderarse del país con tan pocos elementos Tacamés ya es una zona que está en la zona en el en Ecuador actualmente Ecuador ya y Tumbes es parte de la zona norte de Perú actualmente en la casi la frontera con Ecuador ahora hoy o sea ya empezaron a bajar ya cruzaron cruzaron el Ecuador la línea del Ecuador ok Pizarro insiste en llegar al Perú insiste en seguir bajando o sea ya 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 le mencionan de que existe una ciudad importante que es Cusco que no está en la costa sino que está en la en la sierra peruana Almagro se opuso a la idea de volver nuevamente en busca de auxilios a Panamá lo que originó una calorada discusión con Pizarro finalmente tuvo que ceder y regresó a Panamá con ese objetivo Pizarro se quedó a la espera en la isla del Gallo la isla del Gallo está en la zona norte de Ecuador al norte de Quito los aventureros que permanecieron con Pizarro se mostraban molestos debido a que el clima era duro sufrían privaciones y no habían recogido botín alguno entre tanto el retorno de Almagro a Panamá y las malas noticias de la expedición causaron grandes alientos por lo que el gobernador se negó a acceder a las demandas solicitadas por Almagro y Luque y envió a Juan Tafur con dos barcos a recoger a los expedicionarios otro completo fracaso Pizarro al verlos llegar temió quedarse solo imposibilitado de revisar la empresa tan soñada recurriendo a su astucia hizo con su espada una raya en el suelo de oriente aboniente extendiendo un brazo al sur dijo camaradas y amigos este es el camino de las penalidades pero por él se va al Perú a ser ricos y señalando en la dirección opuesta añadió por allí vais al descanso a Panamá pero a ser pobres escogen ahí les tiró un desafío y cruzó la raya seguido solamente por trece hombres con los que se dirigió a la isla de Gorgogna no muy distante a la de Gallo donde la caza y pesca eran abundantes siete meses esperaron la llegada de Ruiz o Almagro con armas y provisiones este no logró conseguir auxilio por parte del gobernador pero sí en cambio que le autorizara a echar un barco al mar con la exigencia de que Pizarro volviera a rendirle cuentas a los seis meses de lo que hubiese descubierto o sea puro fiasco las dos primeras expediciones de Pizarro y Almagro Sergio ¿qué pasó al final con los live con tu primo? es que mi primo está estudiando dirección de orquesta en Alemania y Gustavo va a estar trabajando su tesis hoy día estuvimos largamente conversando sobre su tesis y no le ha dado mucho tiempo para poder estar con los live conmigo aparte por el cambio de horario no coincidió mucho así que por eso no hemos podido a los militares a los militares y el alto mando anti-academicistas pero eso cambió Sergio a partir del del mando de Juan Emilio Echeire ahí se volvieron más académicos antes no antes eran bastante anti-academicistas hola chilero anónimo ¿cómo estáis? qué gusto tenerte por acá chaludos seguimos Carlos V recibe a Pizarro en Toledo a ver aquí aquí Carlos V no se va con chicas y se va a juntar con Carlos V el emperador veamos qué pasa acá a pesar de estas noticias que le fueron traídas por Ruiz Pizarro decidió emprender marcha rumbo al sur a los 22 días de navegación llegaron a Tumbes recuerdan que Tumbes está en el norte del Perú actual ya va bajando ya cruzó la línea del Ecuador ya va bajando el hombre los relatos de Alonso de Molina y Pedro de la Candia que bajaron a tierra y visitaron la ciudad y avivaron los deseos del capitán español comprendió Pizarro que no tenía los medios para intentar la conquista pero continuó su viaje con la misma dirección pasando por Cabo Blanco y Paita al llegar al puerto de Santa después de recorrido doscentas leguas de costa sus compañeros le suplicaron que volviera a Panamá ya que el objetivo de descubrir nuevas tierras había logrado y las penurias eran demasiadas convencido por estas razones decidió regresar llegando luego de 18 meses de ausencia acuerde que le habían pedido que volviera en 6 meses volvió en 18 meses medio porfiado a pesar del relativo éxito de la expedición nuevamente los tres asociados se encontraron faltos de apoyo por parte del gobernador quien se negó a prestarle dinero y gente por lo que hicieron entrevistarse directamente con el rey ya se decidió que el encargado de hacerlo fuese el propio Pizarro por ser el descubridor de los nuevos territorios así en 1528 o sea llevaban un año dando vuelta por la costa Pacífico Norte o sea Pacífico del Pacífico Sur pero me refiero de la parte norte de América del Sur se embarcó en puerto en puerto del nombre de Dios llevando consigo algunos indígenas dos o tres llamas adornos vasos de oro y plata y varios tejidos de lana también se acordó entre los asociados que pidiera al rey la gobernación de las nuevas tierras el título de adelantado para Almagro el de obispo para Luque el alualizado mayor para el piloto Ruiz y otras diferentes Mercedes para los que lo acompañaron en la isla Gorgonia al llegar Pizarro a Sevilla fue tomado prisionero por deudas y cuentas atrasadas con vecinos de Panamá una vez que estuvo en libertad se trasladó a Toledo donde fue recibido por el emperador quien escuchó su relato solucionadas algunas dificultades Carlos V concertó con Pizarro la capitulación y asiento firmada en Toledo el 26 de julio de 1529 que fue una de las más interesantes otorgadas por el monarca se dio a Pizarro la dignidad de caballero de Santiago nombrándolo capitán general y gobernador de 200 leguas de costa en la nueva en la nueva Castilla nombre que se le dio a Perú autorizándole para crear ayuntamiento y establecer en su territorio cuatro fortalezas obtuvo el título de adelantado y algo así mayor de aquellas tierras se le autorizaba a nombrar a todos los oficiales que tenían que servir a sus órdenes y a la nobleza otorgada se le añadía una pensión de 10.000 ducados consiguió para Almagro el mando de la fortaleza de Tumbes la nobleza una gratificación de 1.500 ducados y la legitimación de un hijo natural lo que representaba una magra gratificación en comparación con la conseguida para sí a Ruiz se le nombraba piloto mayor del mar del sur a Luque se le concedía el título de protector general de los indios de Nueva Castilla mientras despachaba a Roma el nombramiento de obispo de Tumbes Pizarro a su vez se comprometía a emprender la expedición de conquista al Perú a los seis meses de haber llegado a Panamá y levantar una fuerza de 250 hombres de los cuales sólo podrían ser 100 de las colonias el 19 de enero de 1530 ya con 47 años salió de Sevilla con rumbo a nombre de Dios al enterarse Almagro de las capitulaciones se disgustó con Pizarro pero los consejos de Luque lograron restablecer la amistad entre ambos ofreciendo Pizarro ceder a Almagro el cargo de adelantado y solicitar del emperador que confirmara dicha cesión comprometiéndose a no pedir para sí ni para sus hermanos ninguna merced para que Almagro hubiese logrado hasta que Almagro hubiese logrado una gobernación que comenzara donde terminaba la de Pizarro y a repartir todos los bienes que se adquiriesen por igual partes entre los tres asociados aquí un punto súper importante porque de alguna manera marca el inicio de lo que comienza a ser la expedición hacia Chile porque dice dice bueno se enojó Almagro porque no consiguió lo que le pidió cuando Pizarro fue hablar con el emperador pero los consejos de Luque lograron restablecer la amistad entre ambos ofreciendo Pizarro Pizarro ofreció ceder a Almagro el cargo de adelantado y solicitar del emperador que confirmara dicha cesión para que valiera a fin y al cabo comprometiéndose a no pedir para sí ni para sus hermanos ninguna merced hasta que Almagro hubiese logrado una gobernación que comenzara donde terminara la de Pizarro es decir donde terminara la Pizarro si Almagro conseguía una ¿cómo se llama? una una gobernación al sur de eso él no iba a pedir más hasta que Almagro consiguiera una gobernación al sur de lo que donde terminara la de Pizarro y donde terminara la de Pizarro era 200 leguas de costa en Nueva Castilla por lo tanto lo que venía después de eso era lo que actualmente es el territorio de Chile o sea ahí parte la lógica de la expedición de Almagro en esa capitulación del emperador Carlos V con Francisco Pizarro y como los hombres ya habían tenido varios roces por las expediciones fracasadas previas y porque Almagro quedó picado porque no le consiguió lo que le pidió cuando se juntó Pizarro con el emperador en Toledo entonces ya las cuestiones estaban media me afisurá y solo por Luque que era el tercer socio mantuvieron la buena onda así hablando bien coloquialmente en enero 1531 se inicia otra expedición otra ya esto eran duros de cabeza vamos por la tercera o cuarta expedición ya con los soldados traídos de España más los conseguidos en Panamá se emprendió la expedición en enero 1531 la expedición con la que se comprometió él con el emperador ya se había comprometido el emperador lo apañó le compró todo el discurso le pasó lucas le dio títulos de merced etc todo lo que todo lo que vimos que es la capitulación y después el otro se comprometió a no pedir más hasta que el otro consiguiera hasta que Almagro consiguiera tierra al final de las posiciones de Pizarro ok entonces había que cumplir partieron con la siguiente expedición se emprendió la expedición en enero 1531 partiendo con tres barcos y 180 hombres Almagro debió quedarse en Panamá para reunir más refuerzos o sea que como que partían siempre uno y después partían al otro esa cuestión era rara uno partía en los dos barcos al mismo tiempo partía uno y uno se quedaba no sé rara la cuestión el mal tiempo hizo que Pizarro y sus hombres desembarcaran a cien leguas al norte de Tumbes Tumbes iba a ser el punto crítico un Tumbes encuentra mapa de nuevo ahí ahí al norte de del Perú actual tu 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 ay oh perdón ahí se tumbes en la zona donde está Guayaquil la bahía de Guayaquil ya en la frontera entre Ecuador y Perú ahora ahí ahí era el punto incluso ya se estaba nombrando obispo a Luque obispo de Tumbes se estaba tramitando en 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 ¿cómo se llama? en por vía del Papa para que el otro fuera obispo o sea estaban todos pidiendo un trozo de 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 Beneplácito desde allí continuaron la marcha por tierra a lo largo de la costa sequidos por los barcos que no lo perdían de vista luego de muchas dificultades llegaron al pueblo de Coaqué donde encontraron víveres, plata, oro y piedras preciosas después de apartar el quinto para la corona acuerden que ellos tenían que separar el quinto de lo que conseguían para la corona y el resto se apartían entre ellos se distribuyeron el resto de los tesoros encontrados en la proporción convenida entre oficiales y soldados mandó Pizarro a Panamá los tres barcos con el valor de veinte mil castellanos de oro para estimular a los nuevos aventureros al cabo de siete meses llegó un navío de cargo de Alonso de Riquelme y algunos oficiales españoles que no habían podido salir junto con Pizarro de España alentados con este refuerzo y con la esperanza de que a pronta llegaría Almagro continuaron el viaje llegando a Puerto Viejo que se encontraba próximo a Tumbes allí se le unieron Sebastián Belalcázar y Juan Fernández con doce jinetes y tres infantes con cuyo refuerzo se decidió conquistar la isla Puná lo que luego de un difícil combate y gracias a la llegada de nuevos refuerzos se logró Sebastián Belalcázar bueno mi apellido es Balcázar no sé si tendrá algo que ver Belalcázar con Balcázar quizá hubieron de luchar entonces con los naturales de Tumbes quienes al estar en conocimiento de los planes de los españoles se defendieron arduamente aun cuando finalmente debieron solicitar la paz prosiguió pisar la marcha y encontrándose en Paita recibió los mensajeros de Huáscar rey inca del Perú aquí aparecen los inca es decir en Paita que ya es sigue bajando por la costa pacífica del Perú actualmente que ha estado un poquito más al sur de Tumbes sigue siendo el norte del Perú actualmente se encuentra con los mensajeros de Huáscar Huáscar el barco Huáscar o Patrinal de Iquique ¿por qué se llamaba Huáscar? porque Huáscar era un rey del imperio inca Huáscar Atahualca Manco Capac nombre de los barcos perones de la guerra del pacífico por ejemplo quizás se acuerdan o lo recuerdan de la Atahualca en Atahualpa el Manco Capac y el Huáscar eran monitores un tipo de barco en el siglo XIX muy famoso en la época y tenía nombre de los reyes incas reyes en el sentido no propiamente más una monarquía europea pero siguiendo esa lógica en Paita recibió a los mensajeros de Huáscar rey inca del Perú que en nombre del infortunado soberano le pidieron apoyo contra el usurpador del trono peruano su hermano Atahualpa es decir el imperio inca se encontraba en una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y Huáscar le pidió ayuda a los españoles para que lo apoyaran en la guerra civil contra Atahualpa ok lo que dio grandes esperanzas a Pizarro pues comprendió que podía aprovecharse de la situación a río revuelto ganancia a pescadores tanto más cuanto los incas le daban el tratamiento de dioses Pizarro emprendió la marcha el 24 de septiembre de 1532 al frente de 100 infantes y 77 jinetes hacia el interior a medida que se internaban cundía el desaliento entre los suyos encontrándose cerca de Motupe recibió Pizarro la primera embajada de Atahualpa invitándole a ir a Cajamarca donde se encontraba el inca es decir fueron adentrándose ya se alejaron de la costa y se fueron adentrando en la sierra peruana el imperio inca y los incas en general eran un imperio continental no eran de costa siempre construyeron todas sus sus obras y su camino al inca es por el interior del territorio no por la costa por eso el camino al inca que actualmente es la calle Puente y sigue hacia el norte de Santiago va por el centro por el valle central no va por la costa y si ustedes lo siguen va cruzando todos los valles transversales por las zonas más complejas pero por qué porque lo inca tenía una relación muy especial con los cerros el cerro del plomo la sierra de San Ramón acá en Santiago etcétera y otros lugares chena en lo que es el valle del Mapocho y así hacia el norte una relación muy especial con los cerros ya no son un imperio costero ya entonces Pizarro se va adentrando en la sierra peruana siguiendo las indicaciones de para juntarse como para llegar apoyando a Huáscar pero aquí se encuentra con los primeros mensajeros de Atahualpa que le dicen compadre venga a hablar con nosotros Diego dice ese Belalcázar era valiente a Santa Teresa de Ávila no tenía idea chen una de esas rutas de nuestra geografía sagrada ese creo que es un grande aporte de Alexis López Tapia creo que se fue muy pero también hay que destacar la obra y obviamente que en específico de lo que es el Mapocho Incaico de cómo se llama el director arqueólogo del Museo Histórico Natural Rodolfo Stenberg creo que es que hizo ha hecho harta exploración en lo que fue la plaza de armas y otros sectores de la cuenca del Mapocho y del Maipo para para ir comprobando este tema de las posiciones administrativas incaicas en la zona del Mapocho previo a la llegada a los españoles ya Sebastián B no está ahí bloqueado yo no he bloqueado a nadie salvo la otra vez bloqueado a un personaje que andaba molestando pero no normalmente Rubén Stenberg Rubén Stenberg dije Rodolfo perdón Rubén Stenberg ese trabajo y hay varias exposiciones hay varias charlas que ha dado están en YouTube muy interesantes súper interesantes muy interesante hizo ese trabajo con un historiador también que falleció creo después que hizo que estuvo haciendo regulando en los archivos de la real audiencia creo pero pero falleció creo que ese historiador no me acuerdo el nombre que hacían un trabajo en conjunto con Rubén Stenberg Estev Estev no sé yo soy ramado para pronunciarlo así que ahí Demian les deja el nombre bien escrito y ahí lo pueden pronunciar pero yo no soy negado negado para pronunciar otro idioma abajo en el Museo de la Memoria hay un cementerio Inca mira no tenía ni idea saludos desde Tijuana México saludos David Vázquez qué gusto que estés desde Tijuana México leyendo ya viendo este este live seguimos emprendió la subida de los Andes marchando a la cabeza de 60 infantes y 70 jinetes seguidos por las fuerzas de su hermano Hernando una vez en Cajamarca se encontraron con un mensajero que les advirtió que no podían aposentarse sin la autorización del Inca Pizarro decidió entonces enviaron a una parte de sus hombres a saludar al monarca los cuales a su regreso manifestaron su impresión negativa de la situación pero Pizarro sabía que el pueblo que el pueblo se quejaba contra el usurpador Atahualpa al que les acusaba de ser cruel principal razón por la que era temido y obedecido de modo que al primer movimiento que hiciera en su contra lo apoyarían millones de indios pero también comprendía que el Inca era un terrible enemigo que disponía de un ejército de 30.000 hombres de modo que decidió que debían apoderarse de su persona comunicó sus propósitos a sus oficiales y en la noche del 15 de noviembre de 1532 preparó una de las más temerarias empresas ocultó la caballería dividida en tres secciones tras los edificios que formaban la plaza de Cajamarca 60 infantes se quedaron en el centro y Pizarro se reservó al mando directo de 20 rodeleros hacia esto pues Atahualpa había avisado que devolvería la visita de los españoles en la plaza cuando lo hizo el dominico Valverde capellán del pequeño ejército español se acercó a Atahualpa con un breviario en la mano y le dijo que se sometiera a las verdades del catolicismo y el poderoso monarca y al ponoso poderoso monarca castellano Atahualpa pidió que se le demostraran esas verdades a lo que se le dijo que todo lo dicho se encontraba consignado en el libro que contenía la palabra de Dios el monarca peruano se le pidió para ojearlo se lo pidió para ojearlo y luego de expresar que a él no le decía nada lo tiró al suelo Pizarro estimó que el momento había llegado dio la señal de ataque y tomando por sorpresa Atahualpa se apoderó del inca y lo hizo prisionero los indios sorprendidos por la cometía atemorizados por la presencia de los caballos y viendo a su rey en poder de los españoles se dieron a la fuga o sea igual fue bien bien poco o sea sagaz la acción pero fue bien bueno fea la forma ahí está como una una Atahualpa llega a la presencia de los españoles en Cajamarca crónica anónima ahí está lo engrupieron al pobre Pizarro condena a muerte a Atahualpa el botín que se encontró en la ciudad hizo que se llevara aún más la sed de oro de los conquistadores sabiéndolo Atahualpa ofreció a cambio de su libertad llenar de oro hasta su altura el aposento donde se encontraba prisionero una vez aceptada la proposición por parte de Pizarro el inca envió recoger lo prometido y dio la orden de matar a Huáscar por temor a que los españoles lo producieran de nuevo en el trono por la misma época llegaba el magro a Cajamarca con nuevos reclutas y exigiendo parte del botín llegó el socio a lo largo a lo que se negó Pizarro o sea este cuestión donde espeló tema uno pelea Huáscar con Atahualpa Pizarro haciendo gato por liebre Atahualpa Atahualpa manda matar a Huáscar llega Almagro y dice yo quiero mi parte Pizarro dice ¿qué te creí? esta cuestión era una chacra ante la ira de Almagro Pizarro decidió enviar a España a su hermano Hernando Pizarro para que informara de todo al emperador junto con entregar al monarca parte del cuantioso botín o sea mantiene así Kiko Kiko partió allá por otra parte el cumplimiento de la promesa por parte del inca no le dio la libertad ni siquiera le salvó la vida a Atahualpa Pizarro lo condenó a muerte por intento de rebelión y por la muerte de su hermano Huáscar medida innoble que fue condenada por el emperador Carlos V o sea Carlos V se choreó por esta acción de de Atahualpa que mandó matar a Huáscar que era su hermano o sea medida innoble que fue condenada por el emperador Carlos V a la muerte del inca cundió la anarquía en el país sublevándose varios caciques contra los cuales marchó Pizarro fue en esta campaña que luego de una fatigoso viaje llegaron los españoles al Cusco o al Cusco ya estamos más al sur ya estamos ya llegando a la zona de Arequipa zona sur del Perú más cercano a Chile ya no estamos acercando a Chile llegaron los españoles al Cusco el 15 de noviembre de 1533 o sea don Francisco Pizarro tenía 17 más 33 tenía 50 años si para andar en estas temas era bastante mayorcito yo con 40 años todo molido Pizarro entonces partió para Lima futura capital de Perú estando en Trujillo tuvo conocimiento de que Almagro había querido encargarse del gobierno del Cusco pretendiendo que se encontraba enclavado en los límites de la zona de conquista que le acababa de otorgar el emperador recuerden que hasta el final de lo que lograra Pizarro de ahí para abajo podía crear una nueva gobernación el amigo Almagro y él dijo ya pues estoy bien al sur estoy aquí a la altura del Cusco esto ya es mío dice bueno había querido encargarse el gobierno del Cusco pretendía pretendiendo que se encontraba enclavado los límites de la zona de conquista que le acababa de otorgar el emperador Carlos V estaban por irse a las armas cuando Pizarro decidió solucionar la cuestión instando a Almagro a emprender la conquista de Chile ofreciéndole la gobernación de este nuevo país decía compadre aquí nos vamos a pelear por el Cusco váyase más al sur que va a encontrar un lugar paradisíaco se lo mandó anda darte una vuelta a la esquina a ver si está lloviendo solucionemos esta cuestión anda darte una vuelta a la esquina a ver si está lloviendo y si está lloviendo te transforma el gobernador bien rancio en tanto habiéndose establecido colonias en el interior del país como núcleos de fuerza para contener a los indios a pesar de tales preocupaciones el inca Manco que ocupaba el trono de reemplazo de Atahualpa logró salir del Cusco donde se encontraba casi prisionero sublevando el país y organizando una sangrienta guerra en la que murió Juan Pizarro quien el inca Manco el inca Manco Capac Manco Capac se reveló Manco Capac contra los españoles muriendo Juan Pizarro fue Almagro el que fracasado en Chile regresó al Perú liberando al Cusco pero apresando a Hernando Pizarro Hernando Pizarro el hermano de Francisco Pizarro transformados en enemigos irreconciliables y reconciliables Pizarro y Almagro llegaron con todo a un acuerdo y Almagro siempre ingenuo entregó Cusco y puso en libertad a Hernando Pizarro el hermano de Francisco pero este al verse libre tomó las armas y se apoderó de Almagro condenándolo a muerte y haciéndolo estrangular mediante el suplicio del garrote de esta situación se aprovecharon los incas para reanudar la sublevación con nuevos bríos la corona española envió entonces a Cristóbal Vaca de Castro con plenos poderes para solucionar el despelote en Perú para los almagristas que seguían existiendo viendo que Vaca de Castro no llegaba decidieron hacer justicia por mano propia asesinando a Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541 y ahí termina la biografía de nuestro amigo Francisco Pizarro o sea este es un despelote bien poco digno la verdad bien poco digno ya llegó el maro más cerca de la hiperforia que del real político sí pues era medio pájaro el hombre o sea dijeron andarte una vuelta en la esquina está lloviendo partió a Chile mientras tanto Pizarro se consolida su posición en Perú pero Manco se le revela y cuando vuelve fracasado secuestra logra dominar la situación al magro y bueno se enfrenta con Pizarro y después el cede el Cusco libera Hernando Pizarro lo agarran de vuelta a él lo matan de manera terrible y al final que a los quintos dice esto esto es puro leseo estamos puro tonteando y mandó un nuevo a ordenar la casa el despelota que se encuentra o sea la verdad partió mal la conquista del imperio inca por la misma problema que había en Chatahualpa y Huáscar se metió en una pelea de perro ajeno contra tal de pero también venía con discusiones previas entre al magro y por las expediciones fracasadas anteriores entre al magro y Pizarro o sea al final cabo bueno esto también parte ojo son expediciones privadas eran sociedades supuestamente supuestamente el mercado se tenía que regular pero parece que no se regulaba muy bien el mercado porque cuando ojo cuando no hay una institucionalidad que mantenga un orden el mercado no fluye entonces si no hay institucionalidad y y y se empiezan rivalidades entre las diferentes socios o empresas que están compitiendo por un mercado si no hay una institucionalidad o un ordenamiento jurídico se empiezan a matar y no de la mejor manera o sea ese el como se llama el laissez-faire dejar hacer hay que ir los privados actuando dejando hacer y la expedición en Perú se muestra claramente que el mercado no se regulaba entonces hay que tener ojo ahí con esa lógica de la mano invisible el mercado tratando de regular a estos privados que estaban haciendo expediciones en busca de oro y maximizando haciendo decisiones racionales de maximización o sea Diego Almagro parece que no tomó ninguna decisión racional y por eso se lo veía vivía perdiendo perdiendo el hombre pero bueno más allá de de esta pequeña eh 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 extensiones que me he dado yo en en hacer estas comparaciones de mercado eh partió mal el Perú y sigue mal el Perú siempre igual los coños dice Nelson dice el Diego eh ese que esa guerra en que Pizarro contra Almagro donde llega Pedro de Aldivia para incorporarse a las huestes de Pizarro exactamente de bien pero no te adelantís porque falta ahora tenemos que leer la biografía de Diego Almagro que va a ser el próximo miércoles el próximo miércoles vamos a ir con la biografía de Don Diego de Almagro que acuérdense que era estaba tuerto el hombre porque aquí está el Diego Almagro Don Diego tenía pinta el hombre pero siempre lo se retrataba de perfil porque recuerden que en una de esas expediciones con enfrentamiento perdió un ojo eh lee los comentarios antiguos para ver si porque me pasó pasó esto bien rápido a ver qué dice a Alexis López se le criticaba mucho por su teoría pero sus otros trabajos como la serie de ruta eran muy buenas además del descubrimiento del porqué de la fundación ese día de la catedral sí esa teoría explicativa del 13 de diciembre del día de Santa Lucía etcétera y de la del reloj solar que sería la plaza de armas y es muy interesante yo creo que es muy destacable ahí Norman Costea Cannon Bar Gonzalo Sotomayor exactamente Gonzalo Sotomayor era el historiador que trabajó con Rubén Esteber 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 falleció Gonzalo Sotomayor falleció exactamente en universidad y los revistas casi todos igualmente creo que en la escuela mitad se les enseña geografía de los países de los países vecinos no no nos enseña geografía de los países vecinos eso se estudia principalmente en la academia de guerra ya llevamos a la hora 17 estamos justo en el tiempo creo que está bien por hoy son las 12.20 mañana hay que trabajar o estudiar de acuerdo a lo que haga cada uno le agradezco que hayan estado ahí hay 30 personas escuchando esta biografía don francisco pizarro y bueno nos vemos el próximo sábado siguiendo con el estudio de lo que es identidad chilena con otro vamos a leer sobre otra visión de la identidad chilena recuerden que vimos la identidad chilena desde el enfoque militar racial vamos a ver otro enfoque el próximo sábado a las 11 de la noche y el próximo miércoles vamos a seguir con don Diego Almagro ya estamos propiamente en Chile ya estamos ya el descubridor de Chile de las tierras que posteriormente voy a nacer actualmente Chile le agradezco que hayan estado ahí le agradezco que hayan estado presente que hayan comentado espero que tengan buena semana lo que va quedando y nos estamos viendo el próximo sábado y luego el próximo miércoles siguiendo con este Recuperando Chile Chile en sus biografías todos los miércoles a las 10 de la noche hoy por excepción a las 11 de la noche le agradezco a todos que estén que termine el libro Pinochet si lo vamos a terminar pero a ver vamos a ver si hago otro día hago live otro día me tengo que organizar ya muchas gracias Norma por tus comentarios ¿el aire será igual que antes o será cortito desde ahora? yo creo que va a ser más corto los días sábado así que pero los días miércoles es una hora ya lleva una hora veinte así que esto es un poquito pasado estamos que estén súper bien que tengan buena semana y estamos a la vista el próximo sábado y miércoles cuídense que estén súper bien chau 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 Gracias.